¡Oh! 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 ¡No sabía ese origen! ¡Me acabo de enterar del origen del muñequito! Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Ego es a Peribody! ¡Vamos y todo el mundo! ¡Qué onda, carnales! Al habla la delfina y el delfín Y hoy os traemos un vídeo de estos que os encantan y que nos encantan Sí, un vídeo que aprendemos todos Son 10 cosas que solo los mexicanos entienden 10 cositas que solo los mexicanos entienden Nosotros somos mexicanos de pacotilla Todavía no somos verdaderos mexicanos Estamos en proceso todavía ¡Ándale, güey! Y vamos a ello Mis amigos me han dicho que imito bastante bien el mexicano cuando... Cuando... Intento hablar mexicano Bueno, mexicano no es una lengua, pero el español que... Te sale bien, ¿no? Sí ¿En latino? No, en mexicano Ah, en mexicano En español de México Vale, pues luego te despides hablando así Vale, voy a intentar hacerlo, ¿eh? No me crucifiquen por los comentarios Póngame nota del 1 al 10 si está aprobado el delfín Venga Al final del vídeo 10 cosas que solo los mexicanos entienden ¿Las entenderemos nosotros también? Yo tengo curiosidad Ahora lo veremos Vamos a darle un buen like a bendito extranjero Y vamos para allá FD Full El México que solo entiende México Uno de los escenarios más gratificantes de pertenecer a una comunidad, etnia, tribu o grupo social Son esos códigos que solo los miembros de este conjunto son capaces de entender Eso pasa en la familia delfín cuando hacemos esto Solo ustedes entienden lo que significa... Bueno, muchos no lo entienden, ¿eh? Esa simbología Digamos Situaciones llevan a momentos divertidos, únicos, muy especiales y que vinculan al individuo con su contexto inmediato El continente, como una de las mayores congregaciones humanas del planeta, tiene su propia carta de costumbres que varían de región en región Por lo que homenajeando a los ciudadanos de América Latina y eso que les hace tan particular Hoy te presentamos las 10 cosas que solo los mexicanos entienden Así que sin más ¡Comencemos! Siempre que llegan las fiestas navideñas, los mexicanos comienzan a celebrar Guadalupe Reyes La tradición llena de alcohol, comida, desafuero y reuniones por doquier Conocida como los Maratones de la Guadalupe Reyes Esta festividad lleva ese nombre no precisamente porque sea considerado un... Así es como ves cuando se hace fiesta Todo borroso Maratón religioso o algo de índole semejante Sino porque tiene como meta celebrar la mayor cantidad de fiestas posibles Comenzando con ceremonias para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre Estos maratones tienen su final con la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero Durante todo ese tiempo concurren conmemoraciones como las 9 posadas Que se llevan a cabo desde el 6 hasta el 24 de diciembre Así como la celebración de Nochebuena el 24 de diciembre y la Navidad el 25 Además de reuniones dentro de los entornos laborales o los tradicionales intercambios de regalos El término chilango es usado en México para describir a aquellas personas nacidas en Ciudad de México Sus acentos, actitudes, entre otras características En ese sentido la palabra chilangazo encierra varias definiciones Pero principalmente está relacionado con vivir experiencias extremas propias de una persona que no puede controlarse No puede salir al día siguiente de una fiesta porque la resaca es monumental Gastarse rápidamente toda la quincena o pago recibido después de una jornada de trabajo Visitar Acapulco y descontrolarse con alcohol apenas sientes la brisa del mar O asolearte en la playa porque no quieres aplicarte bronceador Si, todas estas son actitudes que podemos llamar chilangazos ¿Chilangazo? ¿Chilangazo? Si que sabía lo que era chilango, ¿te acuerdas que lo hablamos? Que chilango creíamos que era, bueno si, de Ciudad de México Si, de una zona digital, yo creo que es Ciudad de México De Ciudad de México y además es un tipo de gente, es decir, no todos los de Ciudad de México son como considerados chilangos Chilangos creo que era, por ejemplo, Gonzoc, que tú lo confundiste con Goku y con... Con un dibujo animado, si, lo tienes que repetir en cada videíto, del fin Pues ese acento, ¿no? Yo creo que es muy marcado, el acento de chilango No, pues ¿qué pasó, wey? Pues así fue la neta Y chilangazo, no, eso sí que no... ¡Pues así hablamos nosotros los chilangos! Te sale bien, ¿eh? Es que que hablas así, Gonzoc, te estoy hablando Gonzoc Te sale bien, chilangazo yo no sabía lo que significaba Es que soy chilango realmente Nací en Ciudad de México Y me tengo que decir que las posadas estuve a punto de vivir una cuando estuve allí Porque estuve en una época de Navidad Casi en Navidad Pero al final, pues, no pudo ser, pero sí que me gustaría vivir alguna porque dicen que se ponen muy buenas, ¿eh? A mí me gustaría verte y romper la piñata El codo se ha comiendo así un poco ¡Ay, pom, pom! ¡Pom! Sería así, seguro Sí, sí Puede que por fin cumplas tu sueño de conocer las pirámides egipcias Tomar el sol en Santorini O caminar por las empedradas calles de una villa francesa Tu hogar siempre va a ser tu hogar El complejo del Jamaicón Villegas es, entonces, esa nostalgia que se produce cuando extrañas tu país Su comida, su gente, sus olores o su clima En México, ese nombre viene dado gracias al futbolista José Villegas Tavares Quien tras 20 años y una carrera sólida, tuvo una desastrosa actuación ante Inglaterra en los años 60 En la que México perdió 8 a 0 Cuando se dio una explicación al respecto, este jugador apodado el Jamaicón Argumentó, sin pena alguna, que extrañaba a su familia, las birras de su país Y que la vida no era vida si no estaba en su tierra Acuñando a sí mismo el famoso término ¿Y cómo se llama cuando echas de menos? Algo que no es tu país de origen, como nosotros los tacos ¿El Jamaicón de Villegas? De Villavergas No, de Villegas, no decías Bueno, que es una expresión, no la conocía esa expresión, ¿eh? De Jamaicón Y es como que sí, como que echas, como el síndrome de Estocolmo Un poco ¿No te lo sabes ese? Es un albur ¡Que no es un albur! El síndrome de Estocolmo es cuando un secuestrador te secuestra Y tú, es como que te trata bien y al final, o no te trata bien Pero es como que cuando te deja libre, tú no puedes vivir sin tu secuestrador ¿Eso es el síndrome de Estocolmo? ¿Que sí? ¡Por favor! Confirme en los comentarios Luego la buscaré Es del delfín, que es pendejo Y ahora no queremos nada del delfín Que sí, que de verdad, es así Lo corroboré Y mira, eso le pasa mucho a mi hermana con España, por ejemplo Mi hermana ha rechazado, bueno, rechaza muchas cosas en su vida Por el hecho de no separarse de su familia Ya no de España, sino de su familia, su entorno Es muy de no alejarse de su tierra De hecho, lo que más alejó fue por México Sí, yo estuve un mes en México y fue lo que más alejada estuve Y más tiempo Sí, un mes completo Porque ya no es la tierra, o sea, no es por España, sinceramente Yo podría, muchos, cuando estuve en México me decían ¿Pero vivirías en México? Y digo, sí que viviría en México porque me gusta el país Digo, pero me falta mi familia, yo soy muy familiar Si trasladara toda mi familia allí, viviría perfectamente Pero necesito mi familia Sí, mi círculo es, no sé, mi madre, mi hermano Me gusta, me gusta La pasa muy mal, la pasa muy mal al final Yo no, yo me voy a tomar por culo, ya deje México, irse o levantarse como el Borras No significa más que hacer actividades precipitadamente y sin saberlo Pero, ¿de dónde viene exactamente esta famosa expresión? Como muchas cosas en el país azteca, esta frase está directamente sacada de la extensa y apasionante cultura popular de la nación El Borras era un personaje de televisión que destacaba por el amor a su familia y su ingenio Pero principalmente por su forma de conducir Acelerada, descuidada y aventándose entre los vehículos que se atravesasen Está escribiendo al escorpión morado, ¿no? Al volante Razón por la cual vivir de esta manera comenzó a conocerse como irse como el Borras Nosotros la podríamos aplicar a la familia, ¿eh? Sí, irse como el Borras, me gusta Es que aquí bolita de queso, mi hermana, mi padre, todos llevan el motor por dentro y se sienten Toretto por las carreteras Mira, un pistón Llevan el motor por dentro, me ha hecho una cierra Sigamos Cuando alguien quiere responder a una pregunta con algún tipo de excusa o una mentira Los mexicanos suelen contestar a ello si tú y a Chuchita la bolsearon Este término usado para detonar que no se le cree nada a la otra persona tiene un origen muy especial y que usualmente se cataloga como falso Pero que ha permanecido como válido a través de los tiempos gracias a la colectividad La rosca de Reyes es una de las tradiciones más significativas para los mexicanos ya que es la forma de celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar Eso aquí es súper parecido, también tenemos el rosco El rosco de Reyes Sí, 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 es igual Y visualmente y todo es igual Sí, yo creo que lo llevaríamos nosotros, ¿no? Lo que sí que nos dijeron, porque esto ya lo preguntamos Una vez que no tenían muñequitos dentro escondidos Es verdad, no tienen muñecos, tenían otra cosa diferente Que a lo mejor es mejor, ¿no? Porque te tragas un muñequito y te puedes muñeco La 6 de enero Este postre de significado religioso es compartido con familia, amigos y compañeros de trabajo Y tiene una connotación especial, pues dentro de la rosca se inserta un figurín o monito que simboliza Es verdad, es un monito, es un monito Pero ha dicho figuritas o monitos ¿O monitos? Ya no me ha quedado claro, por favor, ¿lleva figurita o no lleva figurita? Que sí, que 100% lleva figurita No, pero era un monito, es verdad Es una figurita o un monito, o sea, es una figura igualmente ¿Sabes? Es una figurita de un monito Pero es que nos dijeron que, ¿te acuerdas que nos dijeron que no era una figura como tal? Yo te he dicho que soy porno, se hace sentir mal, pero yo... Yo recuerdo que me dijeron eso María y José ocultaron al niño Jesús de la furia del rey Herodes Lo particular esta... ¡Oh! ¡Oh, qué pasa! ¡No sabía de su origen! Me acabo de enterar del origen del muñequito Porque escondieron al niño Jesús... Porque escondieron al niño Jesús de Herodes ¡Qué fuerte! Llevaba las manos A los pilatos Se limpió las manos como ponció pilatos Un nuevo descubrimiento No lo sabía Yo digo, ¿por qué el rosco lleva ahí una... Es como que es algo que asumes El rosco lleva un muñeco, pero todo tiene su origen De hecho, nunca lo habíamos ni planteado Ostras, porque claro, porque lo escondían Qué bueno Entonces nosotros Somos como herodes Buscando al niño, ¿no? Sí Y por eso... Te lo tragas Claro, por eso Al que le sale lo sigue escondiendo Para no pagar Es verdad Es que no sé si en México pasa Lo va a decir ahora Celebración del Día de la Candelaria El 2 de febrero Aportando todos los tamales Para la festividad A cambio, se considera Que tendrás un año plagado De buena suerte y bendiciones Un oso Una cadena de tiendas O mini mercados mexicana Es una de las compañías más famosas Y reconocidas del país Insertados en el centro de la sociedad Esta empresa está tan apegada al nacionalismo como el taco mismo Por tal Los ciudadanos del país van a entender cuando tú dices que Un Oxxo siempre te salva Ya sea porque algunos abren las 24 horas del día Te ayudan en los momentos más duros del mes O porque encuentras una tienda cada dos metros Literal Pues que hay de todo Que literal Yo creo que es de las cosas que más eché de menos al llegar a España Fueron los Oxxos Y no va en broma Suena como un poco peor Los Oxxos O sea Es que de todo Era muy cómodo De verdad Y no sé por qué O sea no entiendo por qué no existe en España Es algo que yo creo que podría funcionar Una cadena de supermercados Así como Que tuviese Claro que tuviese de todo Y encima Por todas partes Y Y uno lo haría bastante flexible Te facilita la vida Sí, sí, sí Una de las prácticas o rituales más famosos en América Latina Tiene especial notoriedad en algunas zonas de la República Mexicana Y es hacerse una limpia con un huevo Esto no significa literal limpiar la casa Sino más bien desprender las energías negativas de tu cuerpo Y purificar el aura usando esta proteína animal Pero un huevo En esta ceremonia se realizan círculos con un huevo Desde la cabeza a los pies sin llegar a tocar la piel Y luego se rompe para depositarlo en un vaso de cristal con agua Y una pizca de sal que permita interpretar la imagen que forma el huevo Por muy extraño que pueda parecer Es una costumbre ancestral que tiene peso en México Especialmente en las áreas rurales ¿Eso funcionará? Si alguien lo ha probado por favor déjenlo en los comentarios ¿Alguien ha probado eso y funciona? La limpia con huevo No lo había escuchado la verdad Algo que solo los mexicanos entenderán Gracias a su cultura festiva y multitudinaria Es ese momento en el que un amigo te pregunta Si puede invitar a otros compañeros o conocidos A la celebración organizada Dado que los mexicanos no saben negarse Ante proposiciones de este tipo Suelen aceptar solo para darse cuenta Unas horas después que realmente no eran dos o tres amigos extras Sino que la persona que conoces ha traído consigo cinco invitados más Y así se repite sistemáticamente con otros Hasta que la fiesta pasa de una celebración pequeña A un jolgorio de los que no se olvidan Una de las frases más peligrosas que puede decir un extranjero en tierras mexicanas Es regálame un dulce Pero no porque sea considerado una conducta grosera Sino porque no está consciente de lo que está a punto de enfrentarse Los mexicanos entre ellos han acostumbrado a llamarle dulce A absolutamente todo Sin importar que estos no tengan nada de dulce Y mucho pero mucho picante La población mexicana sigue calificando de esta manera A cosas que contienen chamoy y chile de árbol Y solo ellos saben o sabrán por qué Tampoco me fijé en México Si decían dulce a platos que no fuesen dulces Yo creo que no Que lo típico que te decían era No preguntes nunca a un mexicano si pica Porque te va a decir no, no Y luego pica bastante Pero que eso de dulce a mí no me suena No, no, a mí tampoco Confirmen o desmienten Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero En el que te contamos algunas cosas que solo entienden los mexicanos Pero estoy seguro que como en América Latina Conocemos tanto a los mexicanos Tú también sabes de alguna otra cosa Que solo los mexicanos van a entender En tus redes sociales Y claro Vale, ya es, ya es Vale, dice Se ha despedido diciendo ¿Tú conoces alguna más que solo entiendan los mexicanos? De un fin Yo una Yo no entiendo los mexicanos A ver, se me ocurren como expresiones, ¿no? Por ejemplo, aquí el ahorita Ay, me has quitado El ahorita es muy mexicano Porque la gente entiende Ahora es poco tiempo Entonces ahorita Incluso menos tiempo Sí, ahorita es inmediatamente Ahorita es como una expansión temporal En la que se define entre hoy Y... Cuando a mí me da la gana Ese me gustó Y de hecho yo lo utilizo Cuando alguien me dice Por favor, ¿me puedes traer? No sé qué ir a comprar Digo, sí, ahorita te lo llevo Y dicen, ahorita No le dan importancia Pero yo sé que la tiene Digo, ahorita me permite hacerlo En 5 minutos En 15 o en 20 Así que tranquilos Bueno, chicos Me ha encantado el vídeo ¿Tiene el fin? Sí, y la verdad es que Hace tiempo que no había un vídeo Y realmente no conocía La mayoría de cosas Porque al fin y al cabo Ya llevamos bastante tiempo Conociendo México Y hemos ido con nuestras propias carnes De delfini y delfina Allí en México Pero este no conocía Prácticamente ninguna expresión De las que... Me ha gustado porque Hemos aprendido de verdad ¿Cómo era? Lo de ir como un... Ir como Tomás? No Como Tomás Como el borro O el barro Como borras Como borras Ir como borras Ese le vamos a utilizar Bueno, quería decir Antes de nada Que he sobrevivido al vídeo Porque mis auriculares Voy a contar Nos han metido Lo que ha pasado En agua Sí De hecho igual dejamos Algunas imágenes Porque si estaba grabando Hemos parado de grabar Bueno, en fin Y he metido todo esto En el agua Pero he soplado Soplaré, soplaré Y así lo secare Y esto ha sido un regalo Para que ya se haya quedado Hasta el final Ahora sí que sí Neta que casi me rompe Los audífonos Mi pinche hermana Bueno, chicos En la like Suscríbanse Y hasta pronto Al fin extraño ¡Mua! Nos queremos Y feliz viernes ¡Gracias!